Hola buenas, voy a comenzar con este, que sería la apertura de la caja de Phantom Rage. Ya casi me pongo al día el corriente con las aperturas, solo me faltan dos. Espero poder conseguir estas dos cajas, a ver qué tal. Y bueno, esta pues la conseguí de mi compa de El Reino de los Dolistas, me la vendió. Aunque lamentablemente ya vive en Querétaro y pues sí, es un poco difícil comprarle cosas y pues darle unas cosas que le ocupa. Así que vamos a ver qué tal nos va con esta apertura. Creo que lo hice mal. Vamos a dejar esta primera mitad aquí y ahorita abrimos la otra. Como bien saben, pues por la situación actual, pues es un poco difícil que yo consiga cartas. Más bien para comprarlas no puedo trabajar bien. Pero bueno, vamos a ver qué tal nos va con esto. Esta casa pues sí ha tenido soporte curioso para los UA, así que me sorprende un poco. A ver, aquí, el Awakening of the Possess, otro Mildan Blast, GG, Infernity Conjurer. ¡Oh! Gracias, amigui, amigo. Amigui, amigo. The Bane, Arsenal, A-A-A, Zeus, Sky Standard. Bueno, pues gracias, amigazo. Ya pude recuperarlo de esta caja en una parte. The Phantom Night of the Stake Raves, Awakening of the Possess, Ratsensu, Jack in the Hand, del Avatar Return. Gracias, amigazo. Te aprecio mucho. Esta caja estuvo bien. Infernity Conjurer, UA Librero Speaker, Mutant Expansion, del Avatar de Finn Evil, del Avatar Frish Yushi, Virtual Worky Long, 3B Gate de Shining Shed, Jade Bear Panda y Bray Pingo. A ver si con eso puedo comprarme una caja de Eternity Conjurer donde se pueda. A ver, UA Librero Spike, Mutant Expansion, del Avatar Reaving Living, Existing Port, que venía en lo de Dragones de Legend, Mutant Synthesis, Cupido Force, Infernity Paranoi, Virtual Worky, y Chain into the Dark World. Vamos a ver, Existing Port, Mutant GB, Mutant Kree, Mahat of the Fadey Dragon, de Ulta tenemos Raider Knight, que es tanto para Phantom Knight como Rey Raptor. A ver, así las voy a... O para que se puedan. O hago, no, bueno, bueno, así. Perillas en Pless Blossom, 3B Gear Reborn, Free Friend Monster, no entendí, Infernity Will Cat. Vamos a ver. Ya nos salieron una secreta y una Ultra, al menos falta otra Ultra de este lado. Mutant GB, Mutant Kree, Mahat of the Fadey Dragon, Ray Raptor, Heal Eagle, Virtual Work, Hime, Hanayana. Ah, esta era la importación que hicieron de la vinchón. Magician Bulloken, 3B Gate Nervant, 3B Gate Stand Off, que son los Dogmatic y los 3B Gate, pero no sé por qué estén peleando. Y Mutant Fusion. Vamos a ver qué tal. Los Mutant a mí me llamaron la atención, aunque no sé si jugarlos, ya que no hay presencial. Hay Raptor Heal Eagle, 3B Gate Out, Infernity Conjurer, Himezen Naiva, Mutant Beast, Infernity Suppression, 1R8. Bueno, háganme un favor, díganme contra qué monstruo está peleando el Impachi. Este es Impachi, pero este no, no, no es. Y no me digan que es el Impachi mecánico, porque no vale, este no es el Impachi mecánico. Este, si es Impachi, pero contra qué se está enfrentando, es que sí no entiendo esto. The Phantom Night Stankin' y este Awaken. Esto es debido a que, cómo les diré, porque el Impachi son el mismo y en la historia, pues, nunca supe que se peleara contra otro. Entonces, esto es una nueva parte de la historia de ellos. Esto, Conjurer, Asesu, Pufones, The Tactical Trapper, Frankies, Meow, Meow, Mew, Rocky of One High, Jack in the Hand, Plamer, y a ver, vamos a seguir. A ver, vamos a ver. Es que ahorita quiero abrir al menos un sobre como a mí me gusta. Esto, Raiders, Unreaker Main, esto no había salido, Mutant, Virtual World Dragon, Dragon Long Long. A ver, no se abren, a ver, voy a tratar con más delicadeza. Mutant, Arcana Raider, de la Battle Fin, Coco Coco. Coco, Q, Coco, Q. Y bueno, Mutant Clash, a ver qué tal nos va. No, no sé. Voy a tratar con abrirlo debajo. A ver. Uy, Arcana, esto, Virtual World, Geonotor Transfer, Mutant Evolution Lab, es la siguiente Ultra. Y estas cuatro comunes. Último sobre de este lado, supongo que será una Super. No, no puedo abrirlo. A ver, vamos a ver. Doe el Avatar Compact, Yaya, este Virtual World, Geonotranser, Ualivero Speaker. Doe el Avatar Piramon, Ganyu. Sí, pues, como dije, iba a hacérselo super. A ver, paso las comunes de este lado. Y vamos con las que siguen. Vamos a ver qué tal. No se preocupen, citoso. Es que, claro, ahorita la Ciudad de México tiene algo raro. A ver, Raiders, Ua, Loca Rom, Doe el Avatar Definible, Unproces, Jojus, Melfi. Qué bonito, es lo bonito. Como los Melfi. A ver, Ua, Loca, Loca, El Avatar, Unproces, A6. Esto, bueno, sí fue espejo esta. Mutant Ultimos, de secreta. Bueno, no sé cuánto está, pero al menos el otro, el primero, el Exit, sí. Sí, sí, está cotizado. Mutant, Blanket Millions, Dogmaticismo, Mutant Kree, Royal Raptor Phantom Knight Clown, The Super, Tribal Gear Reborn, esto, esto, esto. No puedo abrirlo como yo quiero. Ay, a ver, Blanket, esto, Ua, Mass of Match, Rey, Raptor, String, Lanius, y estas. No, no se deja. Estoy tratando. Ua, Genomes, Mutant Expansion, Dogmatica, Ashiyan. Esta no la había visto. Y estas comunes. A ver, solo queda una Ultra. A ver, Mutant Arsenal, como la siguiente, Super. A ver, vamos a la que sigue. No. Virtual World, Roshi, Lao Lao. Creo que ese no se usa, el Lao Lao. Este más o menos pude. Casi, 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 casi. A ver, Infernity Conjurer, Import, esto. Infernity Doom Archive Film. Que también este soporte Infernity, a ver si lo meten en Adolins, como dijo un amigo mío. A ver, vamos a ver. A ver, Virtual World City, o Kaun Long, de Super. A ver. Rock Band C, Seno Guitar. Una Super. A ver, creo, y creo, si es espejo, en esta vendrá la siguiente Ultra. Pero, para dejarle el suspenso, pasemos a este sobre para saber cuál era la última Super. Creo que así estaba el orden, no. A ver. Sí, lo sabía. Virtual World Peace Yu Yu. A ver, vamos a ver con la última. No, no pude abrir como yo quería. Y este se terminó abriendo bien mal. A ver, vamos a ver. Dogmática. Waloka Rom. Hisu Naiva. Ray Raptor Hill Eagle. No, este. Que nadie quiere a estos. Del Avatar in Port King Run. Este, no, pues es que quería otra secreta Mewton, porque si no, ya sí me iba, posiblemente quería armar el deck Mewton, pero bueno, así quedó con las Supers. Repaso rápido. Ultras. Duel Avatar en Poren, Gong Yon, Dogmática a Xi'an, Mutant Lab y Raiders Knight. Y después secretas tenemos a... Ay, perdonen. Mewton Ultimos y Divine Arsenal A.A. Zeus Sky Thunder. Gracias, amigo, por esta caja. Te mando saludos. Si ves el video, coméntalo, por favor. Espero que les haya gustado y los veré para la próxima con más videos. Chao.